Muy buenas a todos, bienvenidos a BetSoup, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Felipe y hoy os vamos a traer una nueva taza que hemos sacado recientemente en BetSoup. Es un producto que se está convirtiendo en un producto estrella y no podía dejaros de contar acerca de él. Es una taza, pero no es una taza de cerámica como estamos acostumbrados, sino que es una taza de acero inoxidable, ¿de acuerdo? Es una taza que tiene un efecto aislante, tiene doble capa de acero inoxidable, por lo tanto la bebida que tú pongas aquí dentro se va a mantener en su temperatura durante mucho, mucho tiempo. El código de esta taza es BW29W-420, 420 porque son los mililitros que tiene de capacidad, son 14 onzas. Esta taza también viene con una tapa, una tapa de plástico que está libre de BPA, que además tiene un cierre para que no se escape tu bebida, ¿de acuerdo? Se oye el clic y además tiene una gomita para un cierre hermético. En cuanto la pones, ¿de acuerdo? Se queda perfectamente cerrada y no tendrás ningún problema para que se escape tu bebida. La taza tiene 10,8 centímetros de alto y 13,5 centímetros de diámetro. Es muy grande esta taza en comparación con las de 11 onzas que estamos acostumbrados, por lo tanto no se puede hacer en la plancha habitual de tazas, sino que se tiene que hacer en un horno como este, ¿de acuerdo? Si tienes otro horno también lo puedes utilizar. Nosotros tenemos las resistencias de silicona y también tenemos las películas retráctiles, que son el accesorio que necesitas para luego meter en el horno y que se pueda sublimar. Los parámetros que nosotros recomendamos para sublimarlo en el horno es de 180 grados centígrados y 4 minutos, ¿de acuerdo? Así que esta es la taza que no te puedes quedar sin ella a la hora de ofrecer en tu negocio. Acero inoxidable, aislante y con tapa. Tapa de plástico libre de BPA. Así que esto ha sido todo. Os agradecemos que hayáis visto el vídeo. No os olvidéis dejaros vuestros likes y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.